muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me toca hablarles sobre los personajes que van a venir en el banner de la 4.7 parte 2 bien vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a comprender qué tan buenos malos son estos personajes bien primero que nada hay que aclarar que van a venir los personajes principales como lo son furina y como lo son en el caso de la señorita sigue wine vale que la tenemos también por aquí en pantalla déjenme un segundo a ver si logró poner la pantalla vale no quiere conmigo pero bueno vamos a ver si lo ponemos en pantalla quita esto de aquí quita esto de acá y vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla bien tenemos estos banners van a ser buenos los banners van a valer la pena no qué es lo que debemos de hacer y sobre todo lo más importante debemos tirar estos banners para que no se vaya el personaje debemos dejarlo ir o no bien primero que nada chicos quiero comentarles que los dos personajes de 5 estrellas están muy bien sobre todo en el caso del arconte vale está muy fuerte actualmente ya llevamos desde la 4.2 con ella con lo cual es un personaje que bueno ya conocemos ya hemos visto todo lo que puede hacer y es prácticamente necesario en la mayoría de los equipos para mejorar los que lleven agua bien vale la pena estirar por furina siendo sincero furina tiene dos partes en las cuales ya conocemos la primera es donde invoca a los pequeños muñequitos estos que son de la sinfonía de no sé qué carajo vale que básicamente son del salón solicitud vale y obviamente también tiene la otra parte cuando mantenemos el clic en el botón del mouse cargado y aparece pues básicamente este otro muñeco que es el que hace curación realmente esta es la que menos se usa realmente al menos no lo uso bastante si alguien más sabe cómo usarla al 100% pues bueno me lo puedo explicar pero bueno en fin realmente el que más se usa es este por el gran daño que tienen fuera de ello realmente no es que sean la gran cosa en ese sentido digo no es que sea una gran cosa no porque no sirvan sino porque bueno más allá de eso y de que es un personaje que está full vida y que aguanta un chingo y que además te aumente el daño a los compañeros como si fuera una mona pues además es que más fácil inclusive que sacar que mona pues bueno ya sabemos de qué estamos hablando vale la pena tirar por el arconte y sí sí lo vale y esto sencillamente porque el personaje pues para empezar a un arconte segundo la historia que tiene detrás es muy bonita y tercero pues bueno el personaje tiene una funcionalidad que bueno puede sustituir al personaje como mona shinkyu o yehland en una composición si es que no tienes uno u otro de ellos en el sentido del menos personaje de todos estos dos banners ya saben sigue wine ella y obviamente sus acompañantes de cuatro estrellas que son tres y obviamente no voy a hablar el segundo de sigue wine y esto sencillamente no porque hay un poquito de ahí que me torvas no voy a hablar mira mira viene ahora viene el caracol el cangrejo el pulpitó pulpitó bien entonces no voy a hablar como tal te siguen directamente porque sí quiero dejarles una pequeña sorpresa al final del vídeo vale quiero dejarles una pequeña sorpresa al final del vídeo y esto porque precisamente he estudiado sigue wine de manera bastante un poquito compleja y obviamente quiero dejarse la vida porque lo que nadie nadie efectivamente ha hecho vídeo bien número 2 tenemos al personaje gaming vale la pena tirar por gaming en este banner vale la pena gaming que necesita que no necesita bien primero que nada gaming es un personaje está enfocado en la actividad de ataques en caída lo cual como pueden ver no es común no lo puede hacer de manera natural a menos que tenga su última y de activado con lo cual pues bueno vamos a necesitar de ciertos personajes y composiciones en las cuales sacan el mayor problema y entre ellos tenemos si no mal recuerdo en pantalla vale por aquí lo tengo puesto pero dónde está este muchacho y gaming hay bien tenemos la composición de shinkyu bennett y su cross que sería lo más facilito o en su defecto si es que llegamos a conseguir al personaje del banner vale en el banner de al personaje de cinco estrellas conocido como preservadora de nube o como en este caso conocido como sin yoan pues ésta nos va a permitir que nosotros podamos aplicar un ataque en caída sin necesidad de estar subiendo en algún edificio o sin necesidad de la última de gaming y obviamente va a aumentar el daño en esa situación además de bajar la resistencia de diferentes enemigos con lo cual bueno que se ve limitado por esa situación pero bueno no termina de ser el mejor personaje es un personaje de ps con lo cual pues bueno ya tenemos lo ponemos a pensar y tomamos un poquito análisis teniendo también al personaje actualmente de arlequilo que dice sin necesidad de estar limitado a piruetas más que a una habilidad que permite que active su juego ilimitado pues termina siendo mucho más fácil que usar a game aunque también al equino tiene sus limitaciones y no tiene al personaje son y en su equipo bien hubo algún escudero fuerte que le permita cubrirla por lo cual yo realmente sinceramente no recomiendo gaming a menos que lo tengas con constelaciones para lo que te falten pocas constelaciones para llegar a las seis que es donde realmente saca su potencial fuera de ahí bueno si te gusta el personaje adelante tírale pero yo realmente no lo haría no el vale no es un personaje que realmente a mí me ayudó al principio del juego no puedo hablar mal de ella en ese sentido porque realmente es un personaje que el inicio del juego te ayuda muchísimo pero actualmente pues ya ni siquiera la voltea a ver ni la voltea a usar además de que sus habilidades con land son bastante altos es un personaje que hace mucho daño pero nuevamente como le pasa que gaming es un personaje que necesita sacar su potencial a través de la constelación 6 o por lo menos hasta la 4 donde termina sacando muchísimo más daño fuera de ello no el bueno en composiciones de pulgue o en composiciones donde pueda sacar por lo menos dobleje o pues terminada siendo un personaje que haga bastantillo daño en base a su defensa pero vuelvo a repetir para sacar este mayor potencial necesitamos 100 por ciento la cc con lo cual esto va a ser muy difícil de conseguir y si obviamente tú no la sacaste o no lo ha sacado o no tiene la intención de sacar la tasa de seis sino simplemente tenerla pues bueno una con una aunque tengas una copia de ella suficiente para probarla y testearla si es que te gusta el personaje y bueno terminas enamorándote para usarle sacar el medio provecho porque esto quiere decir que sea un mal personaje pero pues sí que tiene esa limitación de su potencial bien hablemos de él el tercer personaje que en este caso rosaria y porque le he dejado lo último porque recibe precisamente es el personaje de cuatro estrellas que considero que vale inclusive mucho más la pena que gaming no porque sea mejor que gaming en daño no de hecho no en gaming mucho mejor pero sí que es un personaje que bueno a mí me ha funcionado sobre todo con ebla para crear ese campo y bajada de resistencia bastante importante además de que ella permite darle a sus compañeros 15 de probabilidad pero chicos pero 15 de probabilidad cuando tiene su última de activo pues permite también en ese sentido apoyar a los personajes de tipo físico como el caso de eula además de que sus constelaciones van a mejorar en este caso su velocidad de ataque y obviamente el crítico un poquito el crítico además de que obviamente también va a permitir que con la constelación número 6 vale se reduzca la resistencia física de los enemigos que estén dentro de su ultimate esto va a permitir que obviamente en su caso apoye a que la termine sacando un potencial muy alto siendo que eula obviamente el personaje con más más daño físico en general obviamente también hay otros que pueden sacarle el daño físico pero de una es la que está más basada por no decir la única personaje que está basada en obtener el daño físico como su daño mayor bien chicos ahora sí vamos a plantearnos un poquito sobre sigue wine y obviamente quiero dejarlos en pantalla porque obviamente quiero ver que me sepan de dónde lo estoy sacando primero que nada tenemos por acá sigue wine en la página de saber cambiar top como siempre y obviamente tomando en cuenta un poquito sus talentos realmente sigue wine es un personaje que va a ir a vida así de sencillo como lo voy a mencionar y obviamente todas habilidades exceptuando la principal que sería el ataque normal pues no va a daño de vida realmente el daño de ella va en función de su vida con lo cual vamos a tratar de llegar a una vida por encima de los 30.000 para que podamos sacarle el mayor provecho porque 30.000 me estarán preguntando primero que nada porque si bien como ya dije todas sus habilidades van en función del daño de vida como pueden ver aquí aparte de aquí pues también la última y tanto con la habilidad como la última van a sacar ese provecho en función de la vida entonces sabiendo esto y obviamente tomando en cuenta este talento que se llama reposo adecuado el cual nos van a dar 80 puntos de daño más a los compañeros por cada mil puntos de vida por encima de los 30 mil puntos quiere decir que sigue wine tomando en cuenta esto hasta un daño máximo de 1800 pues tendrá que alcanzar aproximadamente unos 65 mil de vida y obviamente con la constelación 2 o 1 este límite terminará alcanzando casi los 70 mil de vida algo similar a lo que le pasa a como se llama el personaje de este bailarín se me fue el nombre vale a como le pasa al personaje de la idea de ni lo vale que le va a necesitar su arma ahora cuáles son las pegas del personaje y cuál es lo malo y bueno bien además de ellos y wine va a funcionar mejor en equipos de pacto vital con lo cual todos los pactos vitales que estén en el equipo se van a sumar para que ella pueda tener una mejor curación con lo cual ya no vamos a necesitar ponerle está en un equipo de pacto vital casco de curación de vida con lo cual bueno nos deje ese casco libre para ponerle mucha más vida y que alcance rápidamente por lo menos esos 65 mil si es que no le vamos a sacar constelación ahora dicho lo anterior qué armas pueden servirle al personaje para sacar ese potencial y era la parte que yo quería mostrarle primero que nada esa es la razón de por qué su arma lleva 66.2 por ciento nuevamente no tiene un ataque alto porque realmente sigue igual no va a aprovechar el ataque sino realmente va a aprovechar la vida tanto para su habilidad como para su ultimate siendo que la habilidad pasiva si bien va a ser unas burbujitas cuando esté extremadamente cargado esas burbujitas no van a hacer daño por la parte de vida una lástima porque realmente me parece una mecanica interesante pero cuando no puedes activar la habilidad o el ultimate pues va a poder hacer esas burbujitas cargadas que llegaran a ser un 20 por ciento de daño pero esto va a ser en función de la vida con lo cual contigo en función del ataque con lo cual pues bueno no lo vamos a necesitar lo que si vamos a necesitar subir probablemente vamos a dejar el ataque normal a 6 vale y el habilidad y el ultimate a 8 por lo menos o 9 dependiendo si nos gusta el personaje muchísimo o a futuro llegamos a tener las piezas ahora que otra arma podríamos usar al menos que yo recuerde actualmente la única arma que se puede usar aparte de ella para aumentar la vida y que sea de tipo arquero pues es el arco recurvo si usted tiene al menos una parte del arco recurvo de 3 estrellas pues simplemente lo puede subir y ganaríamos un 46.9 por ciento de vida además de que obviamente va a restaurar una un 8 por ciento de vida tras derrotar a un enemigo esto obviamente no la va a aplicar a ella con lo cual se va a desperdiciar porque si tiene un pacto de vida pues no se va a poder curar pero si obviamente ella no tiene parte de vida pues sí que lo va a poder hacer siendo que va a poder curarse hasta un máximo de 16 por ciento de vida tras derrotar a un amigo si obviamente es rango 5 con lo cual no creo que sea difícil de conseguir y nosotros vamos aquí a la parte de arcos y tomamos un poquito en cuenta en arqueros pues el arco recurvo tampoco es que sea un arma muy difícil de conseguir y deberíamos tener por lo menos algunas copias como pueden ver yo tengo bastantes copias de él que sería este de acá vale tengo por lo menos 10 con lo cual va a ser ay dios mío esté acá al aquí tengo cuatro de ellas me falta una por ahí ya vamos a ver dónde sale estar corre curvo y probablemente les hago una guía donde conseguirlo pues yo tengo cuatro en la otra cuenta original debería tener más no sé por qué son cuatro pero al final de cuentas esa segunda parte de recuperación de vida tampoco que nos interese mucho porque y como ya dije si lo ponemos en un equipo por ejemplo donde vaya el equino allá en este caso y florín de que son las dos que hacen pacto de vida pues va a permitir que se cubre bastante más con lo cual no va a necesitar esa curación sobre todo esa curación que va a ser para los compañeros en general por lo cual aprovechando los pactos de vida en dicho eso tampoco es que nos vaya a servir esto no es que sea necesario pero ese 46.9 de vida si no va a ser necesario para llegar al máximo de curación posible y el máximo de daño posible en el personaje bien ahora vamos por último cómo se armaría la habilidad para terminar este vídeo no viene a los 15 minutos dos minutos rápidamente cómo podremos armar así que wine si no tenemos con qué artefactos creo yo que va a terminar funcionando bien debido a su alta curación que va a tener una alta curación probablemente yo considero que el set que va a llevar de manera mucho más estable va a ser el son de antaño si bien el son de antaño la bono de curación no da bono de vida pues sí que en esta parte a la hora de recuperar vida va a cambiar esa curación que ya os comenté que se va a ver beneficiada por equipos donde vaya la opción de pacto de vida pues terminará haciendo ese daño además si nosotros la queremos llevar dps también podríamos hacer un poquito de daño que no es lo ideal pero sí que podríamos sacar un poquito de daño con el ataque normal y cargada porque en esta parte del cargado porque recordemos que sigue wine tiene un ataque por aquí en el cual cuando hacemos un ataque cargado pues va a tirar una burbujita con lo cual esto va a ser hasta un máximo creo de no sé si 4 o 5 golpecitos con esas burbujas con lo cual pues esas burbujitas terminarán haciendo daño además de que su habilidad también en el talento de por acá vale termina haciendo una habilidad la cual tira unas unas bolitas unas gotitas preparan unos gotitas primigenias acá arriba perdón terminará a tirando algo que se llama aquaglóbulo y los cuales se van a volver grandes hasta llegar a cierto nivel y obviamente al rebotar van a ir disminuyendo con lo cual pues tampoco es que vaya a ser muchos golpes siendo que se puede activar hasta cinco veces lo cual más o menos concuerda con la habilidad de sigue wine y terminará hace daño por así decirlo siempre y cuando sea y repito el ataque normal es cargado descendente o su habilidad en prácticamente todo su kit va a terminar haciendo eso si es que va de ps inclusive podrá ayudarse de soporte ahora si por el contrario no termino usando ese set porque realmente no lo vamos a llevar adelante como dps no os preocupéis porque tenemos también para sacar ese máximo de vida como nuestro con hilo tenemos dos piezas del set del fulgor de burukasha y obviamente ponerle 12 el set de cómo se llama el otro que está por acá vale que también deberían tener ustedes por ahí que sería el de tenacidad dejo armada y ahora andaríamos en prácticamente un 40 por ciento más de vida para así igual sacándole su mayor provecho y obviamente volviendo en la curación pero si va a ser un personaje de soporte yo no recomendaría esa combinación porque estaríamos perdiendo el daño para los demás con lo cual bueno por última opción yo recomendaría si es que no llevamos el primer set que yo les mostré pues terminaría yo creo usando vital lo antiguo de la nobleza porque porque va a aumentar el daño la vida definitiva algo lo cual que hace daño también ella y obviamente después de lanzar una vela definitiva aumentar el ataque de todos los miembros del equipo pero pero la situación es que en este caso ella no aprovecharía al menos el ritual del lesa porque pues bueno ella no se beneficia del ataque con lo cual pues bueno como siempre tenemos otras opciones por aquí que si no es la primera que puse pues puede que termine también usando en este caso el ser completo de la tenacidad dejo armada pero volvemos a lo mismo no va a aumentar el ataque de todos los personajes y con lo cual ella no se verá a beneficiar ahora si todos vamos en cuenta que tiene la c1 vale la c1 le crea un escudo no sé si era seguro de c2 pero sé que una le crea el escudo cuando tenga esa constelación pues sí que podría beneficiarse de este ser de nación de que armada porque su protección va a aumentar en un 30% vale con lo cual repito aquí está la constelación vale el enlace 2 perdón crear un escudo pues terminará beneficia pero si no pues no siendo que obviamente recordemos que ya no va a ser daño a través del ataque por lo cual su base va a estar en la vida yo soy bien chicos espero que esta información haya servido no me he tardado mucho explicando con los otros personajes porque realmente quería explicar esta parte de sigue wine y espero que termine sirviéndoles a todos más adelante voy a traer una guía a los que están en streaming casi no subo mis guías siempre las explico realmente en streaming pero trataré de hacerlo la tarde no me hago la compromiso pero trataré de hacerlo para mostrarles cómo debe terminar siendo armadas y wine de manera frito play y obviamente la mejor opción con su arma yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima en su princesa bye